¡Gracias! ¡Gracias! En donde el candidato Sergio Fuentes, él aspira a la dirigencia de este sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado, ya inició este recorrido con motivo de su campaña proselitista. Muy buenos días, candidato. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Excelente, de ánimo. Estamos aquí en el complejo administrativo, precisamente en el área donde yo estoy adscrito, en el área de capital humano. Desde hace 28 años estoy en capital humano adscrito, entonces estamos iniciando nuestra campaña aquí en el complejo administrativo y aquí precisamente en mi casa. ¿Te sientes en casa? Todavía, siempre estoy en casa. ¿Cómo va a ser tu campaña? Vemos que estás cara a cara comentando la propuesta, precisamente, que llevas a todos. Es correcto, estamos saludando a los compañeros, los que están de guardia, los estamos invitando a que conozcan nuestras propuestas, cara a cara, que conozcan a los miembros que me acompañan en la planilla, que son gente nueva y animosa y que están dispuestos a dar su mejor esfuerzo por el sindicato. ¿Qué es lo que presentas en este...? Aquí vienen resumidas en ese folleto algunas de las propuestas. Después vamos a venir a una reunión general con todos ellos y les vamos a ampliar todo lo que son los beneficios que vamos a tener para toda la clase trabajadora. ¿Qué es esto del código QR? En el código QR lo checas con el celular y te manda directo, te redirecciona directamente a la página donde están ampliadas todas las propuestas, vienen los mensajes y también las actividades que estamos desarrollando. ¿Cuáles podrían ser los ejes que vas a promover? Vemos como que los tienes organizados. Sí, los ejes están en oportunidades para toda la base sindical, donde vienen lo que son los corrimientos escalafonarios, que es una sensibilidad que nos han dicho los compañeros. El nuevo modelo de impulso a la innovación, donde estamos en la parte de los procedimientos y trámites y servicios que da el sindicato, actualizarlos y algunos esquemas de registro de citas y todo lo demás. La planilla se llama transformación, que es también una de tus principales propuestas. Si nos pudieras hablar más de esto, por favor. Sí, ya lo he comentado en otras ocasiones. La transformación que requiere el sindicato es en ese mismo sentido, del servicio, de la forma de atención que se les da a nuestros compañeros, principalmente jubilados y pensionados, que se han dejado en un momento de dado, de dar esa atención de calidad y de seguimiento que requiere. ¿Hay trabajadores que no se sienten representados actualmente? Sí, me lo han comentado, ya lo hemos dicho, se sienten trabajadores de primera y de segunda. Algunas diferencias precisamente en el ámbito de corrimientos escalafonarios, donde no se toman en cuenta algunas cuestiones como antigüedad y otras cosas, para poder ascender a una mejor categoría. Recuérdenos cuánto tiempo tienes para hacer campaña y qué es lo que vas a realizar. Iniciamos de partir del día de hoy hasta el día 9 de agosto, porque la elección es el 10 de agosto. ¿Qué ofreces en el tema del incremento salarial? Pues los trabajadores quieren más del 3%. ¿Cuál sería la propuesta de Sergio Fuerza? La propuesta sería llegar al 8%. Al 8%. Y hay métodos de llegar, hay formas, tenemos que llegar a acuerdos, análisis, pero sí podemos llegar a ese incremento. ¿Qué representa el 8% para los trabajadores? Casi la inflación que está ahorita actualmente, casi, porque ya estamos arriba del 8%. ¿Habrá negociaciones con el gobierno para poder...? Sí, lo he comentado, ya tenemos cita para el día 11 de agosto, pues el primer punto que vamos a ver con la gobernadora va a ser el incremento salarial. Y agendar los tiempos y cuándo se van a empezar a pagar las prestaciones que se adeudan. De acuerdo. ¿Algún mensaje final para todos los que están viendo? Nada más. Saludos a todos, que los vamos a estar visitando, vamos a ir a sus dependencias para decirles que somos la transformación síndica. ¿Le alcanza el tiempo para poder ir a todas las dependencias? Sí, es muy ajustado, pero vamos a visitarlos a todos. Campaña intensa. Intensa. De aquí hasta el 9 de agosto. De acuerdo. Gracias, Candil. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Con permiso. Gracias. Pues amigos de Archivo Digital, continuamos en este recorrido que está realizando el candidato Sergio Fuentes como parte de esta campaña rumbo a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Continuamos con más información en Archivo Digital.